El artista Cristian Tiburcio Que es uno de sus alumnos más privilegiados Que después si tenemos tiempo vamos a pasar por la casa de Tiburcio Entonces mira que belleza el lugar Entonces, ya por aquí Ricky Entonces, se nota y pero mira Oye, ahí se ve ya los colores Paul Pero fíjate como se... Sí, como se escogieron la cerámica Con los colores lo más fiel posible al diseño del maestro Entonces si tú vas a mirar al Cristo Que era algo representativo de la obra del maestro Los pescados, la mujer, la otra mujer La cara de vidó, los pájaros O sea, aquí está representado el sol El tema del maestro Esto era el lugar de esparcimiento Por eso tú estuve en la paz y la tragedia Sí, sí, esto aquí se siente Y estamos en el centro de Donato Sí Pero aquí tiene el pedacito muy... Y vemos allá Paul, mira, mira Qué paz tiene Pedro ahí Está en paz Sí, je, 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 je De un jacuzzi ahí Entonces con diseño de los colores Paul También uno con el sol Cada columna, el sol Sí Que era uno de los símbolos del maestro Qué bien, maravilloso, maravilloso Y entonces él se subía aquí arriba Sí Al taller Él venía toda la mañana De las ocho de la mañana Hasta la una de la tarde Y a la una Y me comía Y volvía a las tres Hasta las siete de la noche Más o menos Tú dijiste que Qué tiempo tiene En qué riso Ese mural tiene más de veinticinco años Una pregunta Por casualidad te dijo en algún momento Qué tiempo duró Para formarlo Porque se supone que eso No, eso fue un proceso Es un proceso Duraron aproximadamente tres meses Ah Porque eso fue un proceso Es pedacito por pedacito De cerámica Colocarlo Fue un proceso Especialmente mira Eso del Dalapaloma Que se marcó Se marcó Con un brillo ahí Ahí lo dice Allá vemos ¿Cómo que allá la cara De la mujer ¿Verdad? Sí, de la mujer dominicana Que lo que se hizo Al maestro Pero hay una paz Y una tranquilidad Aquí muy bien Aquí no se ven un colmarón No, no, no Sí, porque aquí era Que el maestro Es inspirado El sanguio artista Necesita su tranquilidad Entonces yo Yo decía Fuera de cámara Que entonces Prácticamente Para Hasta hoy Esto era inédito Yo no creo que vino Mucha gente a grabar esto Esto es Nosotros Lo mantenemos Muy privado Pero personas como tú Lo traemos Para que Sí, pero qué bien Y para complementar El trabajo Para complementar Pero muy bien Muy bien Excelente Y ahora tú vienes aquí también Sí Yo duro una semana Aquí en Monado Y una semana en la capital Porque tengo que estar aquí Apoyando el centro Porque Sí Sí, porque eso Me lo puede A todo el mundo Se legaba el maestro Se legaba Ahí tiene La lámpara Usted Ah, mira Espérate Hasta la lámpara Es que todo va Bueno Y la lámpara Es como un pinaco Ese La urina Como tinaco Es una pinaca Mira, el pilón Ah, mira, mira El diseño del maestro Es de madera El pilón Lo hacía él mismo Sí El diseño Él mandaba hacer el pilón Sí, pero la pintura Era él Sí, lo diseñaba Hay una entrevista En eso Dividí que yo te entregué Y yo quiero que tú Le pongas mucha atención Que él me dijo algo Y yo lo tomé para mí Él dijo que Algo parecido Así como que Cuando usted va a hacer algo Si usted lo que sabe Para pintar Que póngase a pintar Y cuando la chica Ya Se me estaba hablando algo Me habló de las manos Y ahí yo Empate Lo que me dijo el maestro En la entrevista En Alto de Chabón Y lo que me dijo La chica Para no interrumpirlas No dije nada Pero eso es lo que significa Que ella dijo Las manos cayendo Las manos cayendo Se llama Las manos cayendo Si tú eres periodista Si tú eres periodista Si eso Eso es el don que Dios te da Por ejemplo El don de Dios Te dio a ti ser periodista Pero ¿qué pasa? Tú quizás no te sientes cómodo Siendo periodista Y te pones a hacer otra cosa Y no le ponías atención A lo Sí, pero Lo que Dios te pronosticó En tu vida Era ser periodista Entonces tú lo que tienes Es forzarte Y demostrar que en realidad Eso es lo que tú eres Una periodista Sí, sí, sí Porque si Haces otras cosas Entonces te desvías Y no lo consiguen Ni una ni la otra Y ahora yo entendí Eso, lo de las manos caídas Con lo que él me dijo Cuando tú vas a la entrevista Te vas a dar cuenta Que él me dijo eso Bueno, nosotros continuamos Aquí en Bonao Tierra Que vio nacer Al maestro Cándido Udó Y tuvo que emigrar Obviamente a la capital Pero nunca olvidó Su pueblo Como me dijo él Emigra a la capital Casi 40 años Pero siempre me mantuve pendiente Y de hecho Ustedes ven esa fundación Ese museo Cándido Udó Que se ha mantenido ahí Y dejó un legado Yo siempre le digo a los políticos No avanzar fortuna Dejen algo siempre en su pueblo Siembren algo En su pueblo Para que lo puedan recordar Los políticos pasan Los maestros se quedan ¡Ay! Me gustó eso Continuamos Vamos a entrar Aquí se habla de la comida Ven, que dan a la comida Al barazo Ahí si cabe Informando al pueblo Todo el tiempo Este es el centro En la En la En la En la Plaza de la Cultura Sí Estuve aquí Son las bellas artes Estuve la música La danza ¿Qué es lo que tú me dices? ¿Eh? Este es un auto retrato Un auto retrato ¿Cómo sería? Busca una foto de él Y él mismo se va pintando Sí Puede ser un espejo también O sea De un espejo Y va Y va Y va Sí En Francia Pero yo En Francia Hay un día De cándido Esa es la primera obra De mi padre Mira Esta es la obra del año Quizás nosotros No tenemos Esa gran interpretación Pero están los colores Están los colores En Francia había un Cónsul Ay Dice un día De cándido Mira 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 Esto es como una paloma Ah no No Esto es del Director de la Plaza de la Cultura Vale Ok Lo dice Que chulería Aquí es parte de mi colección Mira Mira Esto dice yo Muchachos De los De los De nosotros Pensando de palo Sí Ahí tú me vas a ver En el video Mira 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 Yo no veo Esta Que modita Esta Entonces aquí Es un retablo Un retablo De 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 La Virgen de la Cultura Oye Pero eso está Y eso es madera Es madera Es madera Es madera Es madera Sí Escucha Él lo apoyó Mucho La esta Eso Son dos Yo digo Bueno Yo no vi Esto me hizo Benito Benito Pueba Hizo Este Este Está Así Esta es una obra De mi padre Que nunca terminó La verdad De recuerdo Hay un cristo Nunca la terminó Pero Tiene su mano Tiene su mano Tiene su mano Se siguen vendiendo Los cuadros Sí Sí Ok Yo creo que aquí Culminamos Con este Este Es un Concito Verdad Combinamos Este reportaje De esta parte De cambio Una vez más Agradecemos a Pau Por Por Recibirlo Aquí En su pueblo Y de verdad Muchas Nostalias Se siente la paz Aquí Se siente Espiritualidad En este Pedazo Gracias 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 Por Venir a Nuestro Pueblo De nuestra casa Estamos Ahora Sé que Fui Tu gran Amigo Y gracias Por Tener El don De reconocer Un gran Maestro Muchas Gracias A ustedes Amigos Muchísimas Gracias Esto fue Un reportaje Directamente Desde Boneo Está Por aquí Con nosotros En este Recorrido Julio Pérez Yo En cámara Con nosotros Ricky Mota Como siempre Él es parte De Juan Agustín En TV Nosotros Agradecemos A Paul Y a los muchachos De allá De la fundación A la señorita Por todo el recorrido Muchas gracias Sea Hasta la próxima